Muy buenas a todos bienvenidos al canal Luis Les, traemos una nueva entrega de Trópico 6 en forma de un nuevo DLC que han sacado los desarrolladores llamado Lobístico o Lobistico, no sé si lo estoy pronunciando correctamente o qué significa, aunque creo que Lobistico viene de Lobby y Lobby significa grupo o facción social, quizá que estaremos intentando poner en orden las facciones de Trópico y la sinopsis pone aquí que la Unión Europea ha descubierto un nuevo y extraño producto llamado corrupción No cabe duda de que necesitan la ayuda de Trópico para saber en qué consiste, qué mejor para asesorarlos que nosotros Así que aquí la isla se convierte en España, ¿no? ¿Somos españoles? ¿Y por qué digo esto? Porque es que en España somos los reyes, los ases de la corrupción Todos los días, todos los días, y no exagero, saltan a las noticias corrupción de la clase política y de la familia real Así que vamos, yo creo que este escenario me lo paso en 5 segundos Tendría que ponerlo casi casi hasta en difícil, pero bueno, vamos a ponerlo en normal Y pone aquí, foco, corrupción, Unión Europea y un diario Y reglas, la transferencia y dinero suizo genera corrupción Eh, pero eso no lo hacía ya la cuenta de Suiza por defecto Y la corrupción decae con el tiempo, no, yo quiero siempre mucha corrupción para mi dinero para la cuenta de Suiza, tío Dinero negro que no declara, ¿cómo que la corrupción decae con el tiempo? Mal, tío, mal Mal Joder, todo malas noticias Dicen que te puedes corromper, pero que la corrupción decae con el tiempo Pues entonces ¿A qué? Desde Trópico con Amor Recuerda lo mal que le sentó que la UE nos pidiera ayuda para estudiar la corrupción, presidente Ni siquiera intentaron sobornarnos Eh, tiene forma de triángulo, Illuminati confirm Ojo cuidado Parece mentira que en la UE no sepan qué es la corrupción Sobre todo teniendo en cuenta los resultados del concurso musical ese que organizan Eurovisión Y es cierto lo que dice Penúltimo, eh Muy cierto Pero su ignorancia nos ha venido bien, eh Bueno, en cierto modo Si olvidamos lo que no nos ha venido tan bien Eh, ¿y qué es lo que no ha venido bien? Penúltimo Explícate qué es lo que no ha venido bien Al hacer inventario de nuestros archivos coloniales Hemos encontrado algo curioso Un diario de Sofía Ortega Ciudadana de Trópico Que habla de algo llamado ¿Corrupción? Y dice, no he podido averiguar qué es exactamente Claro que lo sabes, no te hagas la tonta Esta es Angela Merkel Su caricatura Lo único que falta aquí es que la pongan rubia Como preside la UE es Angela Merkel Dice que no sabe lo que es la corrupción Pero fíjense, penúltimo hablado de Eurovisión Me acuerdo de Uribarri, que era el que lo presentaba hace unos años Hace poquitos años Y el tío demostraba que Eurovisión era un fraude Antes de las votaciones Antes de saber quién iba a votar A quién y qué Decía, este país nos da 10 puntos Este vota y le da 7 a este Le da 10 a este Este no vota a este Este tal cual Y siempre acertaba Siempre O sea, que bueno No he podido averiguar qué es exactamente Pero está claro que podría ser un producto importante De esos que se elaboran en los típicos grupos de hombres mayores Pero un hombre mayor sigue siendo un hombre Hay que investigar a fondo Y queremos que usted lo haga Lo compensaremos de forma muy pertinente Club del presidente Y es un complejo entretenimiento de lujo El tiempo es oro, presidente Sobre todo para los líderes de nación ajetreados Vale Solo votan los ricos, tío Voto universal Y ejército profesional Hombre Bueno, esto Porque aquí no pone que a la gente A mi pueblo le siente mal Hombre Tienen que tener educación media Pero bueno Vale Bien Pues podríamos Pausa Hacer lo que nos pide el juego Que esto está Entretenimiento de lujo El club del presidente Pero antes de hacer esto Creo que habría que fortalecer Un poquito la economía Porque tenemos 500.000 pavos Pero sin industria Se nos va a ir el dinero en un vuelo A ver De hecho A ver dónde está la isla Aquí Uy A ver A ver qué tenemos aquí Madre mía Que tenemos aquí Una central nuclear Yo no suelo construirla Pero bueno Control de drones ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto exactamente? Nuevos cultivos modificados genéticamente Son todo un éxito En las islas de la república pobreza A los granjeros les encanta No sé qué hace esto A ver Coordinación de soldados Un bueno tratamiento de residuos Mina de oro Creo Ah mira joyería Pues ya está No hay que hacerla Esto ya está haciendo aquí joyas Entonces quizá Comercio Tanto si alguien me ofrece oro Como joyas No hay joyas Bueno pues oro Vale Coco Hmm Pescado Algodón Armas Carbón Queso Ron Interesante Un estadio El instituto Vale Aquí pisos Zumería Y esto es Piña 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 Cacao 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 Bueno aquí si A ver Ah mira azúcar Con lo cual aquí casi podríamos hacer Una fábrica de chocolate Y ponerla por aquí Porque por aquí yo no la veo Jardín botánico Bueno A ver Una fábrica de chocolate Tío A ver A ver Esto Ah mira Conecta Vale pues ya está Una cosita que se está haciendo Edictos Hmm Industrialización Aunque esto me cuesta 10.000 Pero si voy a hacer mucha industria Esto si vas a hacer mucha industria Y quizá la vaya a hacer Yo creo que si Un programa de industrialización Sirve para planificar a medio plazo Y ganar una fortuna Pero Vale Vamos a hacer mucha industria tío Para que esto Tengamos buen dinero Voy a hacer quizá también Hay mucha madera Central nuclear tío Yo no la quiero ni regalar Pues Quizá por aquí Aquí se podría recoger mucha mucha madera Mucha 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 madera Aunque antes Lo que si voy a hacer también Es ver los recursos A ver Mira Uff La isla tiene mucho Vale para no pisar esto encima Vamos a hacerla por aquí Lo de la empresa está de De talar árboles Hasta aquí Ahora Vamos a ver Voy a hacer Campamentos forestales Uno aquí Uno aquí Y quizá incluso Uno aquí Vale Y luego Vamos a hacer una serrería Bien cerquita Lo que pasa es que no quiero quitar aquí Sí aquí está bien Aquí está bien Y de hecho más madera Más madera Vale Es que si meto mucho esto Me cargo los árboles Así que objeta calor con eso Vale Y luego vamos a hacer el astillero ¿Qué es esto? Para hacer Bueno Astillero no tenemos ¿No? Bueno claro Si espérate Si hay que comprar el plano Es que no tenemos No hace falta ni mirarlo Voy a ponerlo Creo que como siempre Cerca del puerto Mira Hasta conecta Pues ya está Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues quizá también habría que hacer Más plantaciones Voy a hacer coco Mira Aquí hacemos mucho coco Mucho mucho coco O por aquí Bueno Pues A ver Una de coco Otra de coco Ahí Vale ¿Qué más? Fábrica de muebles Aunque esto pide corriente Tenemos la central nuclear Procesa petróleo Para producir plásticos También lleva corriente Y esto También lleva corriente Firma de moda Corriente Fábrica de coches Mira Mira voy a hacer quizá estas Aunque Esta corriente Esta no Que es leche Para producir Queso A ver Pues quizá hacerle una plantación ¿No? O la hago Directamente En Que decir O la moderna O la antigua Bueno no Pero es un rancho Es un rancho Es un rancho Cabra Mira podría hacerlo por aquí Si quito los árboles Me cargo los cocoteros ¿No? Y por aquí muy poquito Aquí cabe justo Cabe justo uno O hacerlo por aquí O por aquí Es que claro Aquí como hay cocoteros Pues Bueno O aquí también Vale Haremos por ejemplo Tres De cabra Y Luego vamos a hacer La industria esta De 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 lácteos Y lo pondremos Mira Aquí Vale Siempre es bueno dejar un huequecito Para la carretera Pero Pero A ver ¿Por qué pega este? ¿Por qué tuerce de esta manera? Si tiene Si es una línea recta Madre mía Las carreteras de Trópico Son Son un cachondeo Bueno a ver A ver Pero ¿Por qué hace esto? Mmm Demoler Es que no sé Por qué Por qué tuerce de esta manera La carretera A ver Ahí 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 Vale Mira Aquí vamos a hacer casitas Para la gente Que está aquí trabajando Tanto por aquí Como para las que están aquí Vale Bueno ¿Qué más? Quizá habría que hacer plantaciones Lo que pasa es que por aquí No hay mucho espacio Venimos quizá por aquí Aunque A ver Uff Es que podría cargarme Es que por aquí Para poner plantaciones Bueno Y aquí Pero esto es muy poco espacio ¿Puedo ir más arriba? ¿Esto es todo lo que tengo en la isla? Bueno O aquí Mira aquí Aquí puedo plantar A ver Hay que fijarse en la industria Y luego Mira Conservera ¿Piñas o pescado? Pues entonces está claro Lo que voy a hacer aquí Que es Piña Rancho Plantación Piña Mira Terreno Buenísimo para la piña A ver Es que me alejo muchísimo De la ciudad Bueno Me imagino que por aquí Podría hacer un puente O sea que Aquí Vale Vamos a ver Vamos a ver Una Una Dos Dos Tres Y cuatro Bien juntitas para cuando las haga multicultural Que aprovechen sus bonos Y a ver, vamos a hacer la carretera ya Joder con las carreteras en trópico Que te juro que las odio, tío A ver Ahora a ver si seguimos la línea recta Por aquí puedo hacer un puente, ¿no? Vamos a llegar hasta aquí Ah, mira, ahora Ahí, 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 ahí Ole con ole, Nachuelas Bien, y aquí vamos a hacer quizá la fábrica De las conservas Me pide corriente, pero tío La estoy generando con la central nuclear ¿Vale? Esto por aquí Ahora ¿Qué más? Fábrica, textil, lana o algodón Bueno, pues Lo que voy a hacer es Haremos lana y algodón ¿Vale? Por un lado El rancho El algodón Lana, mira Llama Vale Pues por aquí mismo Vamos a ponerla así De llama, tío Que da lana Vamos a hacer tres No, a ver, a ver No, no, no Vale, lana Y ahora El algodón Plantación Algodón Mira por aquí Cuánto hay Bueno, pues Sí Puedes poner uno por aquí Otra por aquí A ver Ahí Y más por aquí Perfecto Como siempre Bien juntitas Para que El multicultural Luego Si están dentro de sus fronteras Aumenta su efectividad Vale Y ahora A ver Carreterita Ahí Coño Yendo la línea recta Y Si Quizá Hagamos esto Vale Y ahora aquí La industria Que hay que hacer Fábrica textil La ponemos aquí Aquí Vale Ya 400.000 Napo Ojo Cuidado Y empezar a comprar Quizá Licencias Comerciales Tenemos una con oro Lo que pasa es que Voy a tener que Quizá cerrar la joyería Para poder vender el oro Plásticos Vale Mira Como que eso lo vamos a hacer Vale Queso Tabaco Pescado Troncos Algodón Coco El coco Tío Siempre está ahí En trópico Y voy a hacer también Pescadito Petróleo Petróleo Bueno pues también Petróleo Y luego plátano Plátano tío Horrón Vale Vamos a intentar hacer Todo esto Lo primero La joyería ¿Dónde estaba? La joyería 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 Esto es el oro Vamos a cerrar aquí Momentito Señores Tiene buena pinta No A ver ¿Cómo era? Con el alt Aquí Luego lo volveré a contratar Caballeros Simplemente para poder vender Mi oro Vale Hacer aquí Buen sueldo A la gente Vale Más eficiencia Con lo cual Más oro sacarán A ver Hay que hacer aquí Una constructora Que está en infraestructuras Edictillos Vale Esto está bien Comida para el pueblo Mira hay que investigar Estas cositas Tenemos aquí biblioteca La tenemos tío Yo creo que no No estoy seguro Pero creo que aquí No hay biblioteca Porque es que aparte Es un edificio cuadrado Bastante grande Las campanas Bueno Pues vamos a empezar Con el coco Acelerándolo Aquí no hay uso De coco Ah bueno Y una cosa muy importante Muy muy importante Que es Fabricar Hacer La oficina de inmigración Que si no No vienen inmigrantes A la isla Tío Y hace falta Que vengan gente A currar Pues aquí mismo Esto lo voy a acelerar Ya directamente Canal 1 Desea dar la bienvenida A todos los nuevos Tropicanos Recién salidos De la oficina De inmigración Muy pocos Superan La quincuagésima Ronda de pruebas A ver Comercio El oro Lo hacemos El queso Tiene que hacerse El coco También está en proceso El pescado Vamos a hacer El pescado Tío Esto es Con el muelle De pescadores Si Voy a poner uno Aquí Me sabe mal Tener aquí Que destrozar El triángulo Pero Con la simetría Que tiene El mapa Tío Pero hay que A ver Vale Y vamos a poner Otro Aquí Al lado Del pescadito Frito Tío Madre mía Tío La carretera Lo que hacen En trópico Tío Vale No hay que poner Otra constructora No sé yo Si aquí va a ser suficiente Esto es El astillero Vale Tenemos ya 300.000 pavos Y bajando Bueno Voy a hacer La biblioteca Que está Aquí Aquí Y la pondremos Mira aquí Por ejemplo No estaría mal O aquí Quizá No pero La pondría Muy cerca De palacio Tío Palacio Es todo Lo contrario A una biblioteca ¿Dónde la pongo? ¿Aquí? Vale La entrada De la isla Esto lo voy a acelerar Contratamos aquí Agente Y Y Vamos a investigar Sí Sí Empleado del mes Hay que investigarlo Tío A ver Dale Luego quizá Entrada a la iglesia Mira Día nacional Estaría bien Para exportar Pista de carreras Sí Sí Entrada a la iglesia Sí Vale Bueno Pues No sé si darle ya Al play O hacer alguna cosita más Que evidentemente Hay que reindustrializar Antes de hacer esto Hay que hacer que haya aquí Industria Mira Podemos hacer quizá El ron Que el ron Es con el azúcar Esto es maíz Multicultural Multicultural Vale Esto Igual Multicultural Multicultural Y multicultural Y aquí quizá Ya falta una casita O dos Voy a acelerarla Porque aquí es que Donde va a abrir la gente ¿Eh? Nosotros creo que son Trabajadores Que vienen de aquí Y voy a hacer quizá Una tabernilla O dos Para que la gente Si quiere divertirse Nos aleje mucho Del puesto de trabajo La taberna Aquí Sí Sí Aquí La acelero Vale Y Y Y Y Y Y Y Quizá Tenga que también Hacer alguna iglesia Hacer un par Hacer quizá Una por aquí Sí Sí Aunque antes O por aquí Quizá O por aquí Si cabe aquí Ay que no Que me cago en la leche Que no cabe aquí Me cago en todo Es que aquí quizá Habría que hacer un edificio Sí Y otra por aquí Vale Vale Bueno Pues 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 Parque de bomberos Tienda de comestibles Vamos a poner quizá Una aquí Y Otra Aquí Y quizá Otra Aquí A tanta gente Que viene por aquí Que todos vengan aquí A comer Vale Yo creo que Ya he construido bastante Quizá también Hacer soldados Quizá hacer unos barracones Como mínimo Yo creo que sí La pondremos cerca De palacio Vale Pues si me tienen que ayudar Y Ya está Los constructores Por cierto Vamos a hacer otra aquí Otra constructora Ahora aceleramos Y vamos a hacer una casita No hay nadie Ahí Vale Bueno pues nada A currar Y a construir Que la isla Os necesita Asaltos Bueno A ver Mmm Mmm Esto no lo tenemos Y esto Sí Vale pues Aquí como siempre Intimamos a los vecinos Para que suba un poquito El apoyo popular No sé Bueno Bueno El petróleo Hay que hacerlo Con El pozo petrolífero ¿No? Vamos a buscar A ver A ver Ah pero será entonces esto Sí Plataforma petrolífera 10.000 Bueno Creo que viene bien acelerarlo Vale para así Estar dando petróleo A la isla Si hubiera también un poquito más De pozo petrolífero A ver Petróleo Ah solamente ahí ese Me extraña un montón Y otra ahí Nada más Ah bueno Bueno Vale tío Vale 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 A ver Mira por aquí podemos entrar Te juro que Odio las Las carreteras En trópico tío Son súper Sí sí Súper caprichosas Eh Ahí A ver Vale Esto vamos a acelerarlo Bueno Bueno y vamos a hacer aquí Una casita Aunque sea una barraquita Con su taberna Y su capilla A ver O pues una taberna Y ya está Una taberna iba a quedar de Vale Vale Refuerce el ejército Presidente Tenemos enemigos a la derecha Insurgentes Vale 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 Ya está De acuerdo Sin problema tío Te he vuelto a tener pesadillas Presidente No No la de los pingüinos La de trópico Destruido Por las bombas Bueno Aquí Para que esto produzca marisco Este aceleradito Y marisco Ahí está Y así ya tenemos Un de estos Haciéndose Un contrato Comercial Cala pirata Construyo la cala pirata Tío A ver No tenemos ninguna Con ellos No bueno Pues vamos a comprar Otra de estas Comercial Y Joyería Bueno Cuando acabemos Con la del oro Vamos a ir acelerando Por ejemplo Esto Yo lo que no sé Realmente A lo mejor He construido Demasiada industria Bueno No va a pagar Tanto sueldo Porque ahí mismo La verdad Que la economía No sabemos Cómo va a ir realmente Y aquí vamos a hacer Una Clínica Para toda esta gente Que hay aquí La aceleramos Y una iglesia Creo que también Más que nada Hay que también Tener en cuenta Que como luego Voy a poner aquí El decreto este De la De cobrar A la gente Que va a rezar No Monocultivo No Multicultural Esto Poner que me falta Corriente No Consumo local No Eh Se está quemando Una casa Bueno Vamos también A hacer un parque De bomberos La central nuclear ¿Dónde está? Vale Parque de bomberos ¿Dónde está? Servicios públicos ¿No? Bueno Aquí mismo Esto lo acelero Vale Con dos me vale No hace falta Hay que librar A los trabajadores De la opresión Presidente Hay que eliminar La pulpa De la opresión Para que el jugo De la justicia Sea libre Pongamos las naranjas En la cesta De la igualdad Esto es la hostia La hostia Porque el comunista Defiende Vigilancia total Que la intimidad No se respete Y los conservadores Se enfadan ¿Sabes? Esto es la leche Construimos un cabaret Vale Bueno Pues Ya acabó Industrialización Tío Bueno Pues Espero que me haya servido Van los botes Que gran día Presidente Un día espléndido Para hacer tratos Y tengo uno Para usted Bueno Eh Aquí vamos a poner Perros rastreadores Ah bueno Espérate Que tengo que hacer aquí Transportistas Tío Que si no No hacemos nada Que está aquí Pondremos quizá Unos por aquí No se deje Intimidar Por la inmensa Fortaleza De mi país Vale tío A ver Esto rapidico Y quizá también Por aquí Poner aquí Transportistas Doscientos mil Tío Vamos ya Segundo turno Bueno Por ahora no Mmm Chabula Bueno Vamos a hacer barraca Hago ya Club del presidente Hola presidente Écheme una mano Bueno Cabaret Que está aquí Que está aquí O quizá por aquí Actúa con convicción Presidente Un rasgo muy tropicano Dame la pasta Ah bueno Espérate Que estoy tonto Tío Una cosa Que es indispensable A ver Hay que hacer también Quizá el tabaco Pero una cosa Indispensable Que no he hecho todavía Que es el Las embajadas Y pues quizá Construirlas Por esta zona Donde no molesten Dejaremos huecos Por si me piden ¿Cómo dice la palabra? Me piden que construya Cosas al lado de ellas Creo que son cinco ¿No? O cuatro A ver Estados Unidos A lavar Son cinco A lavar Ayuda económica Vale Presidente Todos mis trabajadores Inmigrantes Indocumentados Están clasificados Legalmente Como internos Y mi mano de obra No especializada Gana dos céntimos A la hora Como todo el mundo Y paga Sus impuestos ¿Quién hace negocios Ahora? Pues tú Cabeza mixto Tú Pista de carreras Señoría Llegaron en un barco Procedente de Valle A usted a saber dónde Vale Si me interesa Hacer ese dicto Lo que si voy a hacer es A ver Este lo tenemos investigado Y esto creo que también Pues 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 Día nacional Ah mira Pues podríamos darle ya Aunque más que Día nacional No Lo que hay que hacer En todo caso ¿Cuál es? Porque investigado Creo que no está Me hace falta El de hecho Entrópico Pista de carreras Porque creo yo Que no lo puedo pedir A ver No lo tengo yo ese Aquí no está Aquí tampoco A ver ¿Será aquí? Los ricos Siempre buscan ¡Hala! ¡Apagá! Pues no está Aquí parece No está El de hecho Entrópico En serio Pero no 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 Parece Para mí que no Bueno Voy investigando Mientras tanto Este de De carreras Vale Como líder Industrial Hay veces Que pienso En tener Mi propio Barco Vale Vamos mis niños A construir Pero Voy Me he equivocado Y he derribado La embajada Joder Bueno Vamos a hacer esta Y otra más Porque son cinco Son cinco Las facciones De Las embajadas Vale Siete mil Vamos a ir haciendo Lo de la corrupción El club Del presidente Y pone Que el líder De la facción Que trabaja En el club Recibe un incremento De experiencia personal De quince Y una ganancia fija De cinco Para todos los valores De felicidad Cuando acaba Su trabajo Un miembro del club Tiene más influencia En la facción Que su propio líder El club Genera 1,7 de corrupción Por miembro al mes Bueno Pues vamos a ponerlo Creo que cerca Del palacio Yo creo que sí La puerta está Por aquí ¿No? La puerta Del palacio A ver Ojalá Que se vaya haciendo Y la carreterita A ver No A ver A ver Ahí Y tú Para acá Eso es Vale A ver Mira Tenemos aquí Botes Ojalá Botes Ofrecido ¿Esto qué es? Uuuu Pollería A ver ¿Cuáles se están haciendo? Oro ya se está haciendo Quesos no se ha hecho Coco sí Pescado no Petróleo sí Ron no Bueno El ron es que Creo que no hemos hecho La destilería de ron Quizá hay que hacer Una de azúcar Hácelas por aquí Vale Y Otra más De azúcar Vale Ahora Hay que hacer La destilería de ron Eh No hay corriente Ey ¿Por qué esto no tiene corriente? Bueno Podemos poner siempre Una turbinilla A ver 44 de De balance de red Uff Pues ¿Y ahora qué? Foco eléctrico Mmm Mmm Tengo otra turbina No me serviría a mí De nada esto Como no sea Investigación A ver Turbinas Turbinas Y pondremos luego Lo de las carreras Que estaba Aquí Vale Uh Pero sin corriente Esto no funciona Tronco Ya cien mil de Uh Apagón la red 2 ¿Qué es aquí? A ver Monocultivo No multicultural 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 Aquí otra clínica Que está en servicios públicos Y aquí quizás Me haría falta poner alguna clínica Vale Full 62 mil Tío Vamos mis niños Vamos mis niños Bien Por cierto Voy a hacer la cara pirata Ahora que todavía puedo Porque tengo pasta Que estaba aquí Cala pirata Aquí Porque siempre nos viene bien Para robar cosillas A ver A ver Vale Pues aquí mismo A ver A ver si en algún sitio Me faltan trabajadores Que me hacen falta En todos lados Que si no No ganamos pelas Que si no No ganamos Mira ves Aquí no hay nadie Vamos a ir llamando gente Ahora que tenemos pasta Porque si no luego Vale Va a estar el club del presidente Vamos prioridad alta 50 mil de pasta Madre mía Y todo lo que estoy haciendo Y Imagino que esto Imagino que esto luego vendrán barco por aquí Porque esto no lo puedo conectar con carretera De ninguna de las maneras A ver China A lavar Oriente medio A lavar Delegación Y la unión europea A lavar China de pasta ¿Sabe gracias a que es tan larga nuestra gran muralla? A una combinación de ambición enfermiza Y mano de obra barata Ah mi amigo presidente Gran líder ¿Cómo van sus ambiciones? Vale Esto es visitar Aquí ¿No? ¿Dónde se habrá metido penúltima? Adelante Al destino A ver ¿Cómo van los ingresos? ¿8 mil? ¿Solo? Bueno Aún tarda un mes y pico en venir el bar Los transportistas Tengo suficientes Esta es la constructora Y aquí tenemos una Aquí puse otra Hagamos casas Que recordemos Que luego la gente Paga alquiler Hoy ha concluido la construcción del nuevo y exclusivo club del presidente de Trópico Y si todos vosotros oyentes Os preguntáis ¿Cómo será por dentro? Podéis ir olvidando Por lo menos son sinceros Tío Así que esto es el típico grupo de hombres mayores ¿No? Pero los empleados no entienden de edades ni géneros La investigación Ha proporcionado Muchas respuestas Sin embargo Lo que aún no queda claro Es que es a diferencia de un bar privado Y en menor medida ¿Por qué considero oportuno ponerle su nombre? Seguro que su investigación Nos ofrecerá todas las respuestas Presidente ¿Qué club tan fantástico Para hacer negocios privados? Tiene hasta una zona de fumadores Aunque los contratistas Me aseguran que el cableado Se acaba de instalar Todo club que se prefi Dispone de una porra Ya sabe Por si hay que reducir algún macarra Ah claro Eso me recuerda Que necesitamos miembros Pero ¿Quién tendrá el honor De entrar a formar parte De un club tan exclusivo? Invita a líderes de las facciones Al club del presidente Días para tener miembros del club activos 120 Este club es exclusivo Para líderes de facciones El líder de una facción No estará en el club Si invitan al líder de la facción rival El líder de la facción Sigue siendo miembro Aunque la facción vote por un nuevo líder Las facciones nombran al nuevo líder Al final del mes Líder de facción Con lo cual Se refiere a los comunistas A los industrialistas Etcétera Y tienen que estar Con los que se viven bien Por ejemplo Los religiosos No creo que se viven bien Con los comunistas Bueno pues Miembros del club Periódico Tenemos 34.000 A ver vamos a ver Como si Como va Mira estoy Artículos electrónicos Partículos electrónicos Bueno pues mira Podría hacer la A ver perdón Pedro Sánchez Perdona que te cierre Podríamos hacer esa fábrica Lo que pasa es que Esta va con corriente ¿No? Y esta igual tío Es que Joder La conservera Carbón y hierro Para producir acero Bueno Mira vamos a hacer esta Busquemos el carbón Y busquemos el hierro A ver Vamos a una vista de pájaro Carbón Mira aquí tenemos dos Hierro Vale vamos a hacer esta Si Vale Si De acuerdo Carbón Vale y luego El hierro La 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 Uff Por poquito Bueno de hecho Es que no puedo ya Hay que quitarle el cabaret Para poder entrar yo aquí Mira aquí Aquí yo creo que pillo Pillo lo que me hace falta A ver A ver Ahí Bueno Bien Vamos a hacer también Más casitas Vamos a hacer por ejemplo Un apartamentillo Vale Hay mucha gente Viendo en chabola Barraca La corporación Saluda Caudales Está tirando Por los suelos Los precios Este mes Con cada retoque Un aumento De labios Desproporcionado Gratis Vale Esto aquí también Ala 23.000 Ya de pasta Y lo que voy a hacer Es eso La industria Esta del La siderúrgica Ponerla quizá Entre medias Vale Y quizá Poner también aquí Una carretera Vale Y quizá Otra por aquí Siempre hacen aquí Cosas torcidas Tío Bueno Pues ya está Miembros del club Espacio vacío Creo que lo vamos a hacer Como en la vida real Como en España Los que van a presidir Van a ser Los capitalistas Y Religiosos Sí Ala Que son los que realmente En España Cortan el bacalao Madre mía La pasta Como baja A ver si por aquí Pusiera acero Bueno Empleado del mes A currar Como cabrones Y bueno Evidentemente Luego darle también A este Trabajar Para que la gente También descanse más Y no sé poner Más transportistas Tío Poner uno aquí Y poner otros Por aquí O por aquí Bueno Por aquí mismo Sí Aquí está bien Esto lo acelero ya Segundo turno No tengo nada En contra del de arriba Pero no puedes vender Entradas para ir a misa ¿Qué le pasa al texto? Hay que aceptarlo Un céntimo gastado En caridad Es un céntimo despertado Bueno Oficina Que viene bien Vale Compro otra de comer Mira Podríamos también hacer Artículos selectos Pero es que claro Como va con corriente Carne Tabaco Ya no puedo comprarla Bueno 7000 Madre mía El dinero Como va Como se Como vuela Ropa Bien 13000 Bueno A ver si con esto Nos quitamos el negativo Menos 6000 Menos 14000 Siempre que hago el pan sube Tío No sé cómo me la apaño A ver Vamos a darle Que esto vaya un poquito Más deprisa ¿Ha visto el precio De las acciones Presidente? A ver He de decir Que me han impresionado Los cócteles Que sirven en su club Presidente Acabo de tomarme Un margarita Como la pizza Pero en copa Aunque no creo que sepa igual Extraña bastante La generosidad de la UE Al pagarnos la cuenta del VAR Es un poco raro Tampoco es que puedan acusarnos De libertinaje a su costa Porque como todo el mundo sabe Allí usan euros Pero quizá Habría que llamar A su representante Y comprobar Si se está haciendo La investigación que querían Es curioso Que la UE Pague la cuenta del VAR Porque la UE Siempre pide Que se apriete el cinturón A España Raro que sean Tan dadivosos Ten portaaviones Bueno Presidente Nuestras mediciones Indican Que los miembros Del club Abandonan El establecimiento Un 42,069% Más contentos Que al entrar Reconocemos Y valoramos El esfuerzo Que hace Para entretener A los clientes Pero creemos Que siempre hay margen Para aumentar Esas cifras Les sugerimos Que haga una sala adicional Para ofrecer masajes Y que los clientes Sientan más relajados Que con sus famosos Puros especiales Si lo hace Podría contemplar La idea de reservar Podría contemplar La idea de reservar Esa sala yo también Ya al menos El club presidente Con la mejora Masaje a trúa Masaje a tres A tres manos ¿No? Trece mil Voy a hacer también Quizá la fábrica de puros En cuanto llegue Este barquito aquí Bien Treinta mil Fábrica de puros Tabaco A ver Uf Vámonos para acá Madre de Dios Las plantas Bueno mira Si aquí una Hizo lo que le pedí Pero no estoy Tan emocionado Como esperaba Todavía podría Elevar una ceja Con la ayuda De algún sirviente Dame esto tío Cuenta de suiza Corrupción Plantación Tabaco Y Y Y Y Y Fábrica de puros Ricos Puritos Ah ya no tengo pasta Ya no puedo ni fabricarla Bueno pues ya está Multicultural Bueno pues nada A ver como van los ingresos 17 mil Nos mantenemos por ahora Lo que voy a hacer también es La ayuda económica Delegación No se deje intimidar por la inmensa fortaleza de mi país Sigue siendo libre para tomar la decisión equivocada y no ayudarnos Lo que me recuerda que hay que también estudiar el edicto este de El fiestón diplomático Así que es el que voy a Mmm 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 ¿Dónde está? Aquí Ya ponenlo quizá el segundo Exacto Vale Bien 47 mil tío 53 mil Ole con ole Jojojojo Ya viene aquí el rico dinero Vale A ver Para pausa 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 A ver A ver Eeeh Mmm A ver Ahí me lo Vale Y esto Ya lo puedo poner ¿No? Uy Sigue faltando corriente tío Bueno pues hagamos otra Otra de estas de turbina Vale Bueno pues por ahora todo marcha bien Más o menos nos mantenemos con la pasta Todos me llaman inversor ¿Le llama la atención alguna de estas ofertas? Todas estrictamente legales Vale Vamos a desbloquear esto Voy a hacerlo de A ver Mmm A ver si esto acaba Y 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 Quizá podremos hacer más industria Aunque antes lo que voy a ver también Es Día nacional Hmm Vale Aquí estamos intimidando a los vecinos Este caca Vale Que roben el Stone Age Y ¿Y esto lo hago tío? Bueno Vamos a ver Habría que hacer quizá más industria Hmm Conservera Pero pide corriente tío Ah bueno Vamos a hacer la fábrica de puros Y podemos ponerla por ejemplo por aquí Vale Y aquí vamos a poner Casita Voy a acelerarla Aquí la gente Eso Que se mude aquí Al lado de su trabajo Instalar masaje a trúa ¿Dónde está el palacio este? Bueno Estaba al lado El El club del presidente Que lo he puesto al lado del palacio A ver Tómate algo A ver un momentito Pausa 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 Satisface las exigencias de la facción A ver Ah me hace falta 5000 Pues nada Play No tenemos pasta A ver como van los Las rutas comerciales Tenemos una disponible Aluminio Café Carne Hierro Lana Aquí no hay ninguna que me interese ¿No? Quizá muebles Pero hay que hacer lo de los muebles Ahí A ver Hecho Eh Presi Hoy me siento genial Las acciones se han disparado esta noche Me encanta cuando soy más rico al despertar Como la vida misma tío Mi rebaño cuenta con la bendición de la fe La esperanza y la caridad Espero con fe su caridad presidente Bueno esto se hace rápido La lógica apunta A que los miembros del club A los que se les ha complacido adecuadamente Estarán más receptivos Ante ciertas cuestiones Bunga Bunga Tropicano Podrían olvidarse de esas pequeñas reivindicaciones Que interfieren con nuestra investigación Usa la interacción Tómate algo en el club del presidente Ah bueno pues Tómate algo Lleva Ron Elimina toda la demanda de las facciones De los miembros del club Vale pues nada A bebé Tenemos la fábrica de Ron ¿No? Pues ya está La hemos puesto aquí Por aquí estaba Así que bueno Y más Ron Reduce el consumo de azúcar Esto habría que estimarlo En cuanto se pudiera Bien tío Bien esto va bastante bien Bueno ya 37.000 eh Ojo que está subiendo el negativo A ver Uff Menos mal A ver pausa 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 Comercio Mira alimentos enlatados Pero no hace falta la pasta Para poder Para poder pillar A cero Vale tío A cero Chocolate Protocolo casi humano A ver si salimos del negativo Botes 10.000 Y vamos por 40 Uff Uff Como llegamos a 50.000 Penúltimo nos dice Que hemos llegado A la banca rota Aunque luego Puedes recuperarte del negativo Tengo una buena noticia Y una mala La buena Es que ha alcanzado Un récord La mala Es que es De deuda nacional Desbocada Bueno cállate Ya tenemos 34.000 Madre mía Como sube El negativo Tío 60.000 Menos 21 Caza del tesoro Su genialidad Es innegable Presidente Pero Valoraría Una idea De su humilde Penúltimo Bueno vale Te lo pongo aquí Pero me da un poco igual Limpiar edificios Producir botes Este por ejemplo Se hace rápido Más o menos Y nos darían 2.000 Tampoco está mal Oficina 5.000 Pero claro No mismo no tengo pasta Para construir Tengo que salir del negativo A ver Aquí A la bar Sobre todo La ayuda económica Mira aquí Podemos pedir ayuda económica Eso Eso quieras que no No quita algo de negativo Venga 13.000 Vamos Ya casi 23.000 20.000 Con 23.000 Venga ahí La carrera De la pasta 36.000 Bien 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 Mira Si tenemos dinero A ver si viene ya el barco 46.000 A ver Si vamos a salir del negativo Perfecto Venga Entra aquí 52.000 Vale Y ahora Edicto Ay que me pide 20.000 Me cago en todo lo que se menea Para adelante Para atrás Y para los lados Bueno vamos a ahorrar entonces Uy Que falta gente currando Vamos Venga ese dinero Vamos Llega llega rápido Antes de que llegue el barco Mete más cositas Es que No puedo hacer el fiestón diplomático Me falta Es que si lo hago Puedo pedirle dinero A todo el mundo Hay que perderse un poco más O bien Aprovechar para construir Alguna cosita más De industria Por ejemplo Pábrica de muebles Es que me gustan las cosas Es que no tengo ningún ideal Porque me gustan las obras Voy a esperar para ahorrar Mirando al cielo Me siento genial Yo soy Y me encuentras aquí Es que me falta gente currando Ves Bueno aquí hay gente Pero aquí falta gente Los ciudadanos exigen votar presidente Que voten Pero no voy a hablar con ellos Porque Vamos Venga Caza del tesoro Bueno aquí si está toda la gente ¿No? Menos 36.000 otra vez A ver 25.000 Joder Hay 37.000 Pero no es suficiente Mira empleado Me ha llegado el nivel 1 Con lo cual Van a currar más todavía Cuanto más curren Más dinero me dan A ver Disponible Chocolate Joyería ¿Ves? Pues sí Joyería Y ahora Lo que sí Exacto Espera un momentito Pausa La joyería La joyería estaba Aquí Pues ahora Los metemos a todos Ahí Vienen todo corriendo a trabajar Y ahora con la joyería Creo yo que venderemos ahí Un buen dinerico Las joyas Quieras que no Se venden caras Tómate algo Viva Arvino Falsa caridad El club de presidente Aumenta la libertad En 15 en el entorno Pero alguien Engañamos a alguien con eso Tío 30.000 Con la joyería Ey Dos disponibles Bueno Pues 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 Eh Aluminio Chocolate Joyería Leche Muebles Pescado Plástico Mira puros A ver Hay más aquí Puros Sí Me da la pasta ¿Qué se siente al tener Más de mil millones De amigos? Descuide Ya se aprenderán Nuestros nombres Con el tiempo Más bien me tengo que aprender Vuestras caras Dame la pasta Ya con todo Que tengamos el positivo Y hagamos esto quizá Paramos el vídeo Es que Con hacer el fiestón diplomático Podría pedirle dinero Un montón Ya tenemos 31.000 36.000 Venga 40.000 Ahí Ahí Petróleo Ropa Joyería Bien Venga Hay que salir del negativo Amigos Venga 47.000 55.000 Venga Venga Pero es que hasta que no tenga Un margen de 15.000 Por lo menos No puedo hacer el fiestón diplomático Más o menos salgo del negativo Pero Menos 6.000 Yo confío que con el siguiente carguero Se soluciona la cosa A ver Vosotros aquí Estábamos a punto de asaltar las rocas Vale Pues esperar un poquito No pasa nada Aquí hay casas para estos Que quiten aquí Las chaboles Y estos que están aquí Que vengan aquí A currar Y estos porque sigan intimidando a los vecinos 24.000 Venga Por favor Salgamos del negativo Seguro que los buenos ciudadanos Que voten en libertad 88 contra 10 Esto gracias a intimidar a los vecinos El juego lo tendrían que cambiar Para que ganar las elecciones Costara más 27 Uf Otra vez tenemos el negativo Uf Uf Nos salimos del negativo Me cago en la leche Yo digo Con el fiestón diplomático Mira Ayuda económica La victoria Ha sido aplastante Presidente Metafóricamente No como cuando Se nos cae el tejado De una fábrica Y pilla a los trabajadores Ay Me cago en la leche Que Esto de todo este Que por uno No puedo pedir de aquí Basta Por uno Venga Ir metiendo aquí cosas 30.000 Venga No es porque Venga Venga Por favor Venga No Otra vez estamos las mismas Vamos a estar casi al borde Del positivo Pero no 11.000 Hombre Lo bueno es que aquí Poco a poco Me voy haciendo amigos De la gente De Me van ofreciendo Mejores precios Plásticos Queso Ropa Tabaco Vehículos Uranio Ay Coco Marisco Bueno Marisco Aquí en los pescados Estábamos haciendo marisco Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Lo activé Así que Ahí Es un placer Hacer negocios Con usted Presidente Dinerico Poco Pero bueno Menos 20.000 23.000 35.000 Vamos Unos poquitos 40.000 Unos poquitos más Como crece el negativo Copón 50.000 Venga Unos poquitos más A ver A ver Dime que puedo Creo que no Pero Dime que puedo hacerlo Vale Lo Lo hago Y entonces Ahora todo el mundo Ya le caigo mejor Y puedo pedir ayuda Y dinerico Para todo el mundo Voy a hacerme Aliado de De Estados Unidos O De los rojos Bueno claro Que si ahora Pido dinero Ya no puedo Vale Hola Presidente Alianza Dame pasta Y a lavar Vamos a lavar Para que luego Podamos volverle A pedir Dinerico Y este Ayuda Y a lavar Y ya Bien A lavar Y pasta Bueno Aquí creo que voy a dejar El episodio Con este positivo Con el que vamos a intentar Trabajar Madre mía Como sufro con los cargueros Tío Porque es que Bueno Uff Con 55.000 Digo yo que podemos hacer algo Amenaza rebelde Medio Es que lo que no entiendo Es Si la felicidad Es un 55 Me apoya Un 91% Tres parados Hombre Hay gente sin techo Pero Quiero decir Más o menos Está bien Como que amenaza De rebeldes Medio Tronco Rebeldes Descubiertos Hace bueno Matar Arrestar Claro que aquí pone Reduce la aprobación De la familia Del ciudadano detenido Aumentando el riesgo De que se conviertan En rebeldes Sobornar Matar Aquí Si haces El ministerio de información Puedes provocar Un accidente Con lo cual Su familia No se enfada Y creo que es militar El rebelde Asómate Que te veo Ah pero está parado Pues necesito un trabajo ¿Por qué señor? ¿Por qué? Bueno Aquí vamos a ver El episodio de este video Se han reído Han aprendido algo Pasar rato Le pueden dar Me gusta A mí Si que apoyan este canal Pues se pueden suscribir Que gracias Y si pasamos bien un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo Y recuerden Que nos vimos Y los juegos Picador No puedo No puedo No puedo